La Vida de Albufera La Vida de Albufera Pues con mucho miedo porque mi marido no había llegado a casa y no sabíamos dónde estaba y veíamos venir el agua y realmente era un horror porque el agua iba subiendo y subiendo y veías la gente desesperada a veces corriendo intentando llegar a su casa Los coches como bamboleaban por las calles y veías como se fue la luz, se fue el agua y te quedabas ahí encerrado sin saber muy bien qué iba a pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!